No tiene miedo, John Tiger sale sola, se camuflajea, pa' que nadie la vea, se enamora esa. Depredadora, anda en búscate un depredador, que le dé cariño y que le dé calor, bailando que le haga el amor, que la baile de su dor, con el efecto la y con el depredador. Anda en búscate un depredador, que le dé cariño y que le dé calor, bailando que le haga el amor, que la baile de su dor, con el efecto la y con el salvaje. No te me jaman, no se camuflajea, se está montando con mi cabecilla, sigue con ese viaje, me tiene muy desesperado por quítate ese traje, que ya llegó tu predato pa' que suerte el coraje. Eres una chica rebelde a normal, sensacional, y en la cama me devora como un animal. Me tiene algo que me pone mal, no se ni que pensar, si yo te llevo a pillar, algo va a pasar. Dale tu fuerza, pa' que tú le metas con diversas, es mi estriper, para yo jalarte por la prensa. Y bajame el estriper, pa' que tú no te me pongas tensa, yo soy el que te pone a perrear tu inigencia. No tiene miedo, siempre sale sola, parece una secaria porque anda con pistola. Una tierra como limpia y tacarrola, y como mueve la cola, por eso es que me tiene para esa depredadora. Soy un depredador, no aguanto de la noche del amor, busco con tu caricia, tu locura, tu pasión, tu sudor. Loco por entrar el calor, soy depredadora que yo tengo, tú soy un depredador. No aguanto de la noche del amor, busco con tu caricia, tu locura, tu pasión, tu sudor. Loco por entrar el calor, soy depredadora que yo tengo, tú no te pade. Yo tengo la clave, también tengo la llave, de la depredadora que yo tengo, tú voy a ir. Con ese nalgaje, no me haga guaje, lo que puede ser que el cañón se dispare. Y no te pares, sigue con tu flow salvaje, no te envuelvas. Dale mami, súbete el traje y no te pares. Sigue con tu flow salvaje, no te envuelvas. Dale mami, súbete el traje. 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 Depredadora, ande en busca de un depredador, que le dé cariño y que le dé calor. Bailando que le haga el amor, que la bañe de sudor con el efecto de alcohol. Depredadora, ande en busca de un depredador, que le dé cariño y que le dé calor. Bailando que le haga el amor, que la bañe de sudor con el efecto de alcohol. La calle sale sola y es hora de la depredadora. Salí a casarme bajo una jene que ni doy cola. No le dé cuenta, no le gusta que le dé punto a nada. Me puso el sello, mi tierra es que le haga la pata. ¿Cuál es tu miedo? Me dice la loca, es que si no me toque estoy casi que te ruego. Uy, no me quiero y le toca, si es muda me explota, perro con la cana no te vas. Me está solo por tu atrapa, dejarte por usar. Vivi dice que ella carga, pistola por de mano. Deja sobre la pipa, todas las muñetas queman. Loca, crazy, pa'l carajo, pierde la cabeza. Se me tumba solita, le toca siempre con la prieta. Depredadora, ande en busca de un depredador, que le dé cariño y que le dé calor. Baila con el que le haga el amor, que la bañe de sudor, como el efecto de alcohol. Depredadora, ande en busca de un depredador, que le dé cariño y que le dé calor. Baila con el que le haga el amor, que la bañe de sudor, como el efecto de alcohol. Ella es depredadora como Jennifer Bordy. Más salvaje yo un Tiger, le demora el booty. Vuela como yo primero, I party, I shorty, I mami, la cable y mi dory. El calor en la ceguera, suma la marea, que breve chile sea, seca mi patea y mi patea. Por el viento puede que me vea, la boca se la hace aguantando a los abdominales. Cuando ella me va a darse por el luz, cuando la depredadora nos pasó. Nos encontramos en el árbol, pero nunca yo te gustó. Justo cuando buscan tú, cuando mi mirada empezó. Es atacadora como Damien Aitor, en otra hora, llegó el heavy head, que te explora. Bienvenida a mi atmósfera, depredadora. El tigre mayor, con una depredadora. El tigre mayor, el tigre mayor, con una depredadora. En otra hora, de la primera hora, de la primera hora. El tigre mayor, que el tigre mayor, porque no me va a darse aguantar. Rúgalo, de problemática Rúgalo, de problemática